El Camerino Rojo quedaron contentos con la respuesta deportiva del grupo ante el líder. El Camerino Verde, preocupación por los dos lesionados en los primeros 25 minutos, pero contentos y tranquilos porque el equipo logró de forma anticipada la clasificación a los cuadrangulares. En la previa del Clásico 278, Verdes y Rojos sembraron paz. Ya en el derbi, el primero en florecer fue nacional, pero Independiente Medellín respondió rápido e igualó el Clásico Antioqueño. Me gusta analizar el partido que habíamos planificado estratégicamente, teniendo en cuenta que en los primeros 25 minutos ya habíamos tenido que hacer dos sustituciones obligatorias. La igualdad de Juan Nacional clasificado a Medellín en el grupo de los ocho y el invicto de Armani en 1040 minutos. Es importante rescatar todo lo que hizo el equipo, fueron guerreros, hay una unión bastante importante. Jugando contra un gran rival que planteó un partido ya muy parecido a otros rivales, el equipo encontró a Juan Pablo en muchas ocasiones, algo que es muy difícil de hacer. Nos fuimos arriba en una pelota detenida, lo limitamos a poco. En la próxima fecha Medellín visitará al Itagüí mientras Nacional recibirá al Envigado.